Hoy tenemos la participación de al menos 100 empresas y se están ofertando al menos 8 mil plazas. ¿Cuántas personas esperamos que lleguen? Pues al menos que vengan 8 mil, pero si vemos los promedios de los últimos años, esperaríamos al menos 10 mil personas. Yo invito a todos los guatemaltecos que vengan, que vengan a buscar una oportunidad y realmente también se acerquen al ministerio y nos comenten si vinieron, por qué no consiguieron una oportunidad, si los llamaron, por qué es importante para que nosotros podamos dar el seguimiento debido. Bueno, ustedes van a ver, tenemos la participación de más de 100 empresas, tenemos desde construcción, call centers, comercios, servicios, hotelería, turismo, tenemos empresas de venta de productos, tenemos también, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores está ofreciendo 262 plazas, desde cajeros hasta atención al cliente, tienen ahora ellos un nuevo call center que están implementando, tenemos una empresa que está construyendo un megaproyecto en Guatemala y está ofertando 550 plazas en temas específicos de construcción, los call centers, tenemos productos de venta masiva que también están, están empresas telefónicas, así que tenemos una gran variedad de plazas que están ofreciendo. Gracias.